¿Qué onda los chicos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En donde vamos a estar viendo lo que pasó en mi reciente stream extendible Si no saben lo que es un stream extendible, váyanse a la... Básicamente es que si una persona te manda beats, si una persona se suscribe en Twitch El tiempo, el contador del stream que falta, se extiende, ¿no güey? O sea, ¡erecciona! Una vez que se extiende, pues ya no hay marcha atrás y tienes que continuar el stream hasta que el contador se acabe Por lo tanto, hicimos un stream de 5 días seguidos, así es, hasta dormía en stream Hicieron una religión que se llama Testigos del Poto del Echo, what the fuck Así que ustedes se la pasaron chingón, yo me la pasé chingón Pero lo mejor de todo es que salieron clips muy perrones, güey Como para hacer un video al respecto, así que pues vamos, güey Algo que quiero decir es que me hubiera gustado durar más ¿Dónde he escuchado eso antes? Pero lamentablemente solo duramos 5 días y medio y al final me rompí en llanto Y simplemente les dije que me perdonaran, que yo sabía que podía dar más Pero ya no estaba en condiciones de dar más y por mi salud terminamos el stream Pero bueno, también por eso quise hacer un video, güey Para que pues reivamos todo eso aquí en YouTube Y espero que les guste, no mames Pero bueno, güey, demasiada charla Sigan siendo las personas ejemplares y geniales que son el día de hoy No se olvide dejar tu like, güey Si eres nuevo no olvides suscribirte Y como siempre, besitos en el Siempre Sucio A todos de... ¿Cómo le vas a hacer para ir al baño en el stream extendible, güey? Ah, pues... Listo, bro Le quedó un pelo al vaso, güey Mira, bro Mira, bro, ahí está el pelo ¿Lo ves, güey? Si me caigo, güey Termino stream, güey No, que es ese pelo No mames, güey Esos güeyes de... Bro, ¿cómo llegamos hasta acá? No lo sé, bro Pero... Pues a proteger el techo, ¿no? Pero aquí arriba no hay nada Pero, pero llegó ese, güey Veo bien desnutrido, lecho Lecho, te ves medio deprimido, cabrón Faltan 15 horas, güey ¿Qué quieres? Que esté como la perra madre, güey Así bien chingón Bien acá, bien pinche carismático Y la chingada, bro No, güey No mames Ya dejan de decir sus mamadas, bro Güey, intenta transmitir más de 6 horas, güey Más de 4 Sin parárico de la verga Y luego me dicen Es que no mames Lecho, te veo medio... Güey, no No ¿Qué pasó, güey? No se va, güey Se está uniendo el barco, güey Se está uniendo el barco ¿Qué pasó, güey? ¿Cuál pinche qué pasó, güey? Te vi, güey No manches, güey Así es, baby girl Muchas personas dirán Y con justa razón Que este movimiento Podría ser completamente común Eso claro Hasta que luego de un tiempo Ocurre esto No mames Shrek, burro Como que se puso muy raro el Minecraft No, güey El gato con botas Bien fácil la carrera, bro Ah, no Güey Muy fácil, güey Pero al chile este boss Y está bien Z, 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 bro ¡Ah, qué pe... Era broma, bro Era broma Espérate Te prometo que era broma Ya me dejó toda la concha Es vida El güey Sí ¡No! ¡No! Me quiero agarrar esto, bro ¿Me esperas tantito, hermano? Tantito nada más, hermano Esa madre ya no me queda, bro ¿Ve hasta dónde me llega? Cinco, que son 5.800 No, mames ¡Pinche ritmo, güey! ¡Pinche madre! Una hora más, güey Me voy quitando esta... No mames Ya iba a terminar, güey Esa madre, bro Aguanta Strings, espera Bro, 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 bro No, no, no Espera, Strings, Strings, Strings Espera, espera, bro, bro Vamos, güey A arreglarlo con una cerveza, bro Creo que sí No mames No mames En menos de 5 minutos No mames Otro pinche día, güey ¿Ve hasta la primera fila? ¿Qué ves hacia arriba, güey? ¡Me salió el papo! ¿Y qué pasa si meto el celular al horno? ¿Para que vean cómo se calienta la leche? ¿Qué pasará? No lo sé Tú dime A ver, chan Vamos a ver qué pasa, bro A ver qué pasa, bro ¿Quieres saber dónde está Jacobo? Sí Güey, no se tardan ni madres, güey Es lo mejor que hice de mi perra vida, güey Pinche lecho en The Walking Dead, güey Mira no mames, el lecho, güey No Dos Ojo ¿Cómo castran los zombies? Y no tengo bloques para subirme Ya, bro Es que espérate Espera Me está comiendo el pito Provechito, mi bro De haber sabido me dejaba matar desde hace un rato Pues que esa madre se mete dónde Mi primera vez vi, like Pues que esa madre se mete dónde Yo lo que hago, güey Es que voy Pero no me limpio bien ¿No pasa, bro, que a veces como que te dan ganas de probarlo, bro? Y lo pruebas Ah, sí Lo de todos los días, bro, eh Y luego me choca la gente que dice que qué asco Claro, güey, muchos datos Bien juzgativos y el pedo, eh ¿De qué están hablando, güey? De cuando te metes un dedo en el Linus, bro Y está sucio ¿Qué, güey? ¿No te pasa? Yo tengo un fetiche de olerme así el dedo Güey, de hecho, ¿por qué nadie manda foto en el grupo de pen... De palas? ¿El grupo de penes te refieres? Yo mando cosas, no me descan, mando juegos para que juegue a algo Tengo una pregunta para los hombres ¿Qué es lo que quiero, bro? Estabilidad, lealtad, brother Amor ¿Y por qué no un pichiculo de no? Déjenme ver si puedo poner mi asiento más para atrás Que lo siento bien erecto ¿Cómo se dice? No, se dice erecto, ¿no, güey? No, erecto no Erguido No ¿Qué fue ese ruido? Finche claxon, güey Finche corre caminos Me va a sacar el pedo de mi vida, güey ¡Hijo tu puta madre, bro! Salga, madre A ver, aquí que hay ¿Qué, güey? Con su concha madre me sacó Oh, joder Saludos a religión testigos del poto del hecho ¿Qué, güey? Testigos del poto ¿Qué, güey? No mames Ni 24 horas pasaron, bro Testigos del poto Voy a entrar con Rimo y le voy a decir Huele a sexo ¿Hola, bar? Huele a sexo ¿Qué se escuchó, güey? ¿Hola? ¿Hola? Güey, contesta ¿Qué pedo? Hola La comida como el sexo Nadie lo hace mejor que tu abuela Típico Como cuando quieres bajar una escalera Pero de repente una pared invisible te detiene Y te deslizas hacia un lado, brother Te detienes y dices Bueno, a ver, vamos a intentarlo otra vez Y luego ¡Peeeee! ¡Qué onda, bro! Los ojos, bro Los ojos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estamos bugueados! Domingo Debe ser febrero, güey El día de febrero Tribu urbana relacionada con el deporte de patineta Skaters Si dice hipsters Pinche Bruno, pedazo de mierda, güey La neta, bro Perdón, güey Con qué otros Para, no mames, güey La cara 100% No mames 100% es 10.000 Y 10.000% un millón Es un millón 900 ¿De dónde sacó el 9, güey? Ajá, ¿Popocaté? ¿Petl? 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 No, petl ¿Po? ¿Popocaté? ¿Conchi tu madre? ¿Popocatré? Oh, güey ¿Cómo se está en el idiota, güey? ¿Popocaté? ¿Petl? ¿Popocaté? ¿Qué? ¿Cómo vas a respirar? ¿Cómo vas a respirar? ¿Cómo vas a respirar? Ah, te veo Mil varos Pues no está tan mal Ah, caray Se buggeó ese pedo No mames 2.945 Oral Atrapa, Firulais ¿Qué es eso? Dr. Simic ¿Qué te pasó? Amlo Amlo Modo Super Saiyajin Endiablado Rapero No mames Puta pinche canasta La verga Yo creo que el buen titán Titánico Lechu La ha cagado Los ojos todos rojos ¿Qué ejemplo le estamos poniendo A las futuras generaciones, güey? ¿Qué ejemplo, güey? Es el que Al este, bro No mames Ay, cabrón Pensé que ya me había visto Espérate Ay, cabrón Y con tu perra madre Ah, ya, güey Ya lo entendí Me eché media hora después Cuando haces diarreita Como yo Pues no Le echo algún día Caducará, güey Ya caduqué, güey Pues ya estoy bien podri Tenemos que hacer Que va este bajo carro Ya bien podrido Mi mente ya no da para más, güey Tenemos que hacer Que este carro baje, güey Ya ven que en The Walking Dead En la serie Se cortan las tripas, güey Cada que ¿Qué? ¿Quiere unos taquitos de tripita? Acá de que pinche, güey O sea, agarran la tripita, güey Hacen unos taquitos Una carnita asada Y la chingada, güey Pásenme tres de tripa Con todo, mi joven Con cebolla, cilantro Cantrito, salsa O es culo Oja, no se crea, brother O es culo Llevele a mi güero De cualquier tripita Tripita, suadero Maciza, pastor Le tenemos aquí Lo que quiera, joven Por favor, por favor Ahí están las salsitas, joven Se le ponen la que quiera Quieren un limoncito Es una salsita Está rico De hoy, de hoy, de hoy Fresquita la carne Fresquita la carne ¿Cuánto le sirvo? ¿Cuánto le sirvo? Este sí puedo ser taquero, güey Sin pedos, chat Y luego hablas con este güey Le das, nos dice Browse, calling, stop Ajá ¿Cuánto dinero tienes, güey? 5,900 Hay unas botas, güey Que cuestan 2,730, güey Son rojas, güey Creo que te ayudan para un Sí, sí, para una cueva, güey Si me estás trolleando, lechuga Vas a conocer a Rimo191, güey Y te vas a arrepentir Ya no eres Rimo191, güey Sí, es mentira, güey Te voy a afonar, güey Güey, ¿dónde estaba para cambiar? El Gus me lo enseñó, güey Dime, no necesito Gus, güey Porque lo tengo aquí para matarlo Las pinches botas, güey Qué, güey Ojalá hubiera Frony Fire, güey En este momento, güey Me hiciste gastar Mis monedas en esta mamada Ha sido trolleado No olviden ver mis streams En Twitch Búsquenme como Lechu con triple U Espero poder verlos por allá Pásense hasta un stream A mediodía De lunes a viernes No olviden checar el segundo canal Que es de memes Reacciones Y cosas bien chingonas Y pásate por mi canal De YouTube Shorts y Clips Para una risita rápida, güey Sígueme como ArrobaMazingLechu En mis redes sociales En Instagram Twitter Facebook TikTok Todos conchas Al lado mis panas Y si estás triste Preocupado Realmente espero de corazón Que tu situación mejore Te mando un abrazo Recuerda que no estás solo o sola Y es un mal día No una mala vida Vale, te mando un besito Y un abrazo Nos vemos hasta la próxima Dios nos bendiga Bye